¡Hola amigos! ¿Qué tal amigos? Nathan Ironside aquí y Mari Ironside. Bienvenidos a Tu Despertar Diario. Una palabra fresca, sencilla y profunda. ¡De nuestra parte! Así es. Hemos visto la necesidad de compartir cada palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para que puedas llevar una vida viva y activa en Cristo. Ese es nuestro deseo. Así que por eso estamos lanzando Tu Despertar Diario. Aquí estamos para servirte con la música y la palabra de Dios y bienvenidos. Para más información o si deseas contactarnos, visita nuestra página web nathanironside.com o eldespertar.tv Ok, aquí estamos Nathan y Mari Ironside. O Mari en español. Y recuerda que estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora. Bendiciones.